Arre arre burro perezoso Burrito coge el camino y llévame a mi bohío Que allí yo tengo a mi negra, que es el amorcito mío Burrito coge el camino y llévame a mi bohío Que allí yo tengo a mi negra, que es el amorcito mío Ay burrito, le, 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 lo, la, y la Ay burrito, le, le, lo, la, y la Ay burrito, le, le, lo, le, lo, la, y la Ay burrito, le, lo, la y la A lo lejos ve el ganado de mi compadre José Y la aurora de colores matiza el amanecer Burrito coge el camino y llévame a mi bohío Que allí yo vengo a mi negra, que es el amorcito mío Ay burrito coge el camino y llévame a mi bohío Que allí yo vengo a mi negra, que es el amorcito mío Ay burrito, leilo, 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 laila Ay burrito, leilo, leilo, laila Ay burrito, leilo, 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 laila Ay burrito, leilo, leilo, laila Ay burrito, leilo, leilo, laila A lo lejos ve el ganado de mi compadre José Y la aurora de colores matiza el amanecer A lo lejos ve el ganado de mi compadre José Y la aurora de colores matiza el amanecer Teo 2 1 1 2 1 Y Teo 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 3 1